Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu sonrisa 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 Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marchiaras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapiada al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedaron más que desiertos Escucharé por sí Algún latino en que era esta tierra Era tan serena Era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonito, era así de grande Y no tenía fin Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y que sepas lo que hay Y que sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Y si no vuelves, no habrá vida Y ya no sé lo que haré Y ya no sé lo que haré Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza viviendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonito, era así de grande Y no tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y que sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y que sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Lo que haré No sé lo que haré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video